¡Suscríbete al canal! y si nini kuja muona y si yenye munasema sasa imedikunja kama mpira ya kidikunja ivi akuna kituinaza ikura vezu ikunji ku nova eime kuera niku Es bueno. Pienso, quiero hacer la tonta. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno, mamá. Es bueno. No me gusta. Es bueno. No, 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 no. No, no, no.